Saludemos la patria de los gozos Que querimos suyos podernos llamar Y juremos la vida de los gozos Sin descanso asomir, consagrar Saludemos la patria orgullosos Que querimos suyos podernos llamar Y juremos la vida de los gozos Sin descanso asomir, consagrar Y juremos la vida de los gozos 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 Gracias.